¡Qué bonita es la vida que esperabas! ¡Qué impaciente tu mirada! ¡Qué veloz, qué veloz por querer frenar lo que nadie sabe parar! Y un día al despertar, las prisas que decías que tenías ya no estaban, se fueron apagando. Tal vez, por correr tan veloz como la mañana al despertar. ¡Qué bonita es la vida que esperabas! ¡Qué impaciente tu mirada! ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás enamorada de ti! ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás borracha de ti! Un día al despertar, las prisas que decías que tenías ya no estaban, se fueron apagando. Tal vez, por correr tan veloz como la mañana al despertar. ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás enamorada de ti! ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás enamorada de ti! ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás enamorada de ti! ¡Qué bonita tu sonrisa cuando estás enamorada de ti! Las prisas que decías que tenías ya no estaban, se fueron apagando tal vez, por correr tan veloz como la mañana al despertar. Las prisas que decías que tenías ya no estaban, se fueron apagando tal vez, por correr tan veloz como la mañana al despertar. Las prisas que decías que tenías ya no estaban, se fueron apagando tal vez, por correr tan veloz como la mañana al despertar.